Y bueno, anoche tuvimos visitas de lo ajeno, anoche, tipo nueve y media de la noche. Vivieron dos chicos jóvenes, tocaron el timbre como si se fuesen clientes, y bueno, cuando la conserje le abrió la puerta, la redujeron. Uno tenía una pistola y otro tenía un arma blanca. ¿Uno tenía una pistola y otro tenía un arma blanca? Sí. ¿Eran menores? ¿Qué edad aproximadamente? Sí, mirá, le pudo ver a uno la cara, el otro estaba con una bufanda puesta, y aparente sí, no sé si eran menores, que me parece que eran más o menos 25, 23 años. ¿De qué horario estamos hablando? A las nueve y media de la noche fue. ¿Primera vez, José María, que les pasa esto? Sí, a mí me lo boté la primera vez. Sí, hemos tenido cositas que no han robado, pero así, cositas más de rateros, pero así que nos entren con armas, que encañonen a alguien, es la primera vez. Bueno, qué situación, ¿eh? Sí, la chica, la gracia de Dios, lo más importante es que no le pasó nada a Zoe, que es lo que más nos preocupó, ¿viste? Pero... ¿Había gente en el hotel? No llevaron casi nada, son cosas de ella nomás, y la base del teléfono. Ah, no les llevaron más que eso, digamos, objetos personales de ella. Vieron las cámaras, para algo se fueron por eso, y bueno, lo que sí, cansamos de ver la patente del auto, pasamos la característica del auto y la patente de la policía, y bueno, no sé si habrán tenido alguna novedad al respecto. Dos delincuentes, aparentemente mayores de edad, uno con arma blanca y otro con arma de fuego. Sí, sí, sí. Estacionaron en el frente del hotel, con las luces apagadas, y salieron con las luces apagadas, y otra gente también que los vio a la vuelta, que pasaron el colectivo urbano, con las luces apagadas, y después las prendieron más allá de la home justa. ¿Había gente en el hotel? Había gente hospedada, sí, pero no ahí en la recepción. No había justo en la recepción. Fue todo cuestión de segundos, pero a mí cuando vieron las cámaras se fueron. Claro, claro, claro. Bueno, José María, te agradecemos este contacto, lamentamos enormemente la situación. Dale, Cristian, gracias por llamar.